En esta unidad hemos visto cómo plantear una búsqueda, hemos visto que lo primero es identificar los conceptos clave y plasmarlos en palabra tal y como creemos que la gente puede haberlos metido en las páginas web. Una vez tengamos esto claro hay que pensar cuáles son las fuentes de información más probables. Ya con esto pues ya vamos a realizar la búsqueda, lo normal es empezar con un motor de búsqueda general, por ejemplo google, plantear nuestra búsqueda con las palabras o las frases, muchas veces es mejor frases que hayamos identificado en el paso anterior e ir refinando de forma interactiva la búsqueda. Si lo que buscamos es fácil de encontrar es muy probable que nos salga la primera. Hay veces en cambio que es una cosa muy complicada o es algo que no es tan obvio, entonces cuesta encontrarlo, no es raro que se tarde de una a tres horas en encontrar un hilo del que tirar porque normalmente empiezas a ver páginas web, vas entrando en una, entrando en otra y hasta un segundo, tercero o hasta cuarto nivel de una página que nos ha llevado otra página a otra página muchas veces no encontramos lo que queremos. Pero una vez lo hemos encontrado normalmente suele ser muy fácil encontrar ya toda la información porque esa página tendrá enlaces a otras relacionadas. Hay veces que lo que nos pasa es que la información que queremos está enterrada en un montón de información que no nos permite, o sea salen diez millones de páginas y no llegamos a la que queremos. Para ello es muy útil buscar una información secundaria que sepamos sobre el tema y realizar una búsqueda con esta información y luego cruzar o intentar cruzar ambas búsquedas para llegar a la información que queremos. Otro tema interesante es buscar en inglés, depende de lo que estemos buscando y si no sabemos inglés utilizar las herramientas de traducción que veremos para tanto para hacer la búsqueda como para después recopilar los resultados porque mucho contenido está en inglés y puede ser que ahí esté donde encontremos lo que queremos.